Es el Ecuador del cara a cara. Tras una hora de debate toca hablar de corrupción y Sánchez decide sacar la artillería pesada. Enviar mensajes a un delincuente político como Luis Bárcenas para intentar encarnarlo y que no diga las cosas que ha hecho durante estos últimos años. El caso Bárcenas es el detonante. Usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. Y el líder de la oposición remata con la acusación que enciende la mecha. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Sánchez mira a Rajoy, espera su respuesta. Él se estira en su asiento y avisa. Hasta ahí hemos llegado, señor Rajoy. En ese momento el presidente se pone serio, muy serio. Soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted. Continúa esgrimiendo un argumento ya conocido. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez, y usted lo sabe. Y le recrimina a Sánchez su dureza, acabando la frase con los tres adjetivos que terminan por elevar el tono. Usted es joven. Usted va a perder estas elecciones. De eso se puede recuperar uno. De una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruiz, ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Ahí es cuando el debate alcanza su punto más álgido y ambos se reiteran en sus acusaciones. Es una intervención miserable. El líder del PSOE vuelve a acusarle de cobrar sobresueldos y Rajoy insiste. No he cobrado un sobresueldo nunca. Le digo, ha sido usted ruin, mezquina y miserable. Ambos se enrocan, uno en la indecencia y el otro, por cuarta vez, en su ristra de adjetivos. Pues no se lo acepto. Yo le digo que usted no es un político decente para ser el presidente. Para terminar, el presidente vira en su ataque y echa en cara a Sánchez que ensucie el debate como último cartucho. Si usted está desesperado por la situación, podría utilizar otro tipo de argumentos. Podría decir qué es lo que pretende hacer en el futuro. Vuelven a enzarzarse. Siento mucho, señor Ramón, y miserable. Es lo que piensa la mayoría de los españoles. Hasta que el moderador cambia de tercio y pone fin a los 17 minutos más tensos del debate.